Hola, ¿qué tal? Soy Tío Gael y de grande yo quiero ser doctor. Mis mejores amigos es Tía Ollampón, Cristian y Alejandro. El plato que más me gusta es el tallarín y el arroz con atún. Y lo que más voy a extrañar de mi colegio es jugar con mis amigos, lo que he cantado, lo que hemos bailado, lo que hemos jugado. Las clases, las fiestas, los disfraces, cuando teníamos las olimpiadas, los sectores. Voy a extrañar a mi Vanessa y voy a recordar sus clases. Les deseo que tengan Feliz Navidad a todos de su amigo Tío Gael. ¡Chau!